La Cátedra de Formación Docente La Cátedra de Formación Docente Las actividades que formaron parte del observatorio Este espacio está dedicado a las políticas de formación docente Pero en su título de esta mesa, de este encuentro Se refiere a debates y experiencias en el territorio En primer lugar quiero destacar la elección que hemos realizado Por analizar las políticas públicas de formación docente En la dimensión de las experiencias, de las vivencias Que se generan en las instituciones Esta es una manera de entrarle al análisis de las políticas Que no solo tiene que ver con la dimensión normativa Sino como estas políticas se juegan, se encarnan, se negocian, se discuten En los territorios, en las instituciones de formación docente Políticas ¿Me voy a ponerlo? Va a ser más fácil Políticas de formación que han tenido protagonismo en las últimas décadas Fundamentalmente bajo la premisa del impacto Que tiene la formación docente en los sistemas educativos Impacto que ya lo hemos dicho acá Muchas veces relativizamos señalando el carácter exacerbado Que a veces se coloca sobre las políticas de formación Sobre la formación y sobre la docencia Una especie de responsabilidad a veces exagerada Sobre lo que sucede en el sistema educativo Cuando sabemos que si bien son absolutamente importantes Por supuesto no son determinantes de los temas Y de los problemas que afrontan las escuelas Y hay otras dimensiones de la política educativa Y fundamentalmente otras políticas sociales, económicas Que explican muchas veces las situaciones que se generan en las escuelas actuales Políticas que nosotros analizamos A nivel de la norma en estos momentos importantes Por una parte las políticas de los 90 Y por otro lado las políticas de los 2000 Fundamentalmente que se generaron A partir de la creación del Instituto Nacional de Formación Docente En el año 2006 Como órgano rector e impulsor de las políticas públicas de formación docente Que tendrían principalmente a integrar, a articular y a poner en valor A la formación y a la docencia en general A través de acciones concretas Como el cambio de los planes de estudios, la duración de las carreras La transformación de las instituciones Y también no solo a nivel de la formación inicial Sino también a nivel de la formación permanente Con el programa de formación continua Como así, donde la formación instalada en las instituciones educativas Fue universal y para todas las docentes que integran el sistema Y también a través de la importante oferta de post-títulos Dependientes del mismo organismo, del INFO Digamos, esto es bastante interesante Entendiendo ahí la política La política de formación permanente Que se demarca Entendiendo la formación Como derecho de los docentes En un marco también de derecho A la educación Y todo esto plasmado Lo digo rápidamente En una ley de educación nacional Cuyo espíritu También como lo veíamos aquí en esta clase Combina la mejora de la formación La mejora de los sistemas de la calidad Pero esto no es en sí mismo Sino una formación, una educación de calidad En combinación, en convivencia con la justicia social Con combinaciones fundamentales de la educación Y de la formación de los docentes Bueno, buenas tardes A todos los que nos permitimos participar Les cuento un poquito cómo es nuestra institución Nosotros estamos en el primer cordón De la provincia de Buenos Aires Somos el primer instituto de la provincia En la tarea de formar docentes Contamos con 3.200 estudiantes Y más de 250 docentes Tenemos carreras de Profesorado de Inicial Roy Maglia Especial en las cuatro caracterizaciones Profesorado de Literatura Geografía e Historia Así que imaginen la diversidad que esto implica Nosotros hemos tenido un crecimiento En las matrículas sostenidas Todo esto se ha aumentado En los años que nosotros recibimos población De lugares bastante alejados A nuestra institución Por los medios de transporte Tenemos estudiantes de Montegrande Tenemos estudiantes de La Batanza Tenemos estudiantes de Quilmes De Berazatei Y realmente Tenemos una matrícula Muy heterogénea Muy diversa Que implica El cuidado de esas trayectorias Para poder lograr La permanencia y el ingreso No solamente el ingreso De los estudiantes Para nosotros La ley La ley La ley La ley La educación Nacional Hace un quiebre Una diferencia ¿No? Un momento Donde Hay una verdadera transformación En donde entendemos Claramente Que la educación Es un bien público Y es un derecho Y el Estado Como garante Cuando se creía El Instituto Nacional De Formación Docente En el 2007 Si mal no recuerdo También Se generan procesos De identidad Y de Poder lograr Una performance Diferente De las instituciones Respetando Las identidades Y la diversidad Nosotros Entendemos Que la inclusión No puede darse Si no se produce Procesos de democratización Dentro de las instituciones Formadoras Y eso Es lo que nos ha permitido Hacer La normativa ¿No? Porque esa ley De educación nacional Si no se complementa Con una ley De financiamiento Con las normativas Que nos Ofrecieron Nos ofreció El Consejo Federal de Educación Donde se proponía La participación De los estudiantes Y la participación De los docentes En el gobierno De las instituciones ¿No? Me parece que por ahí Este Pasa cosa Poder decidir Poder Reflexionar Pensar E intervenir Para nosotros Como institución La intervención De los estudiantes Automáticamente Da lugar A autonomía De los mismos Da lugar A permanencia Para nosotros El peor De las trayectorias Tiene mucho que ver Con esa participación Pero para eso Necesitábamos También la norma ¿No? Que la norma Es la que nos permite Materializar Y concretar Estas prácticas Inclusivas Estas prácticas Que Entendemos A partir De una idea De emancipadora Del estudiante Y del estudiante Nosotros tenemos Un organismo Colegiado Que por supuesto Parte de la normativa Que se llama CAE Consejo Académico Institucional Ese Organismo Colegiado Que está formado Por el caso Estudiantil Docente Y no docente Participa En las decisiones De gobierno Porque Las decisiones Que se toman Tienen un carácter Vinculante Y esto Realmente Es fundamental Costó mucho Porque Uno en este Relato Que tiene De 10 minutos De 15 minutos Parece que La cosa Funciona fácilmente Pero hubo muchas Tensiones Sigue habiendo Muchas tensiones No todos Coinciden En una mirada Inclusiva De la educación De la mirada De derechos Y muchos También siguen Posicionados En un paradigma Meritocrático En un paradigma Que tiene que ver Con las deficiencias Así que Yo lo relato De esta manera Pero es Una moción De trabajo Permanente Y constante Este consejo Académico Funciona Todo el año Se toma Solamente El mes De enero Para descansar Con reuniones Permanentes Y en nuestro caso En el instituto Número uno Tenemos una característica Que creo que Nos diferencia Y es que El voto Que Digamos El voto Del directivo Que en doble Caso de empate El directivo Que es Claudio Borrellani Lo ha Cedido Digamos Ha declinado De esa potestad Para que haya Una mayor Horizontalidad En la toma De decisiones Entonces Esto también Creo que Lo torna Diferente Nosotros Tenemos Distintas secretarías Dentro del consejo Académico Donde se trabajan En cuestiones Que tienen que ver Con el acompañamiento Las trayectorias Que para nosotros Es fundamental Tenemos Una secretaría Que trabaja Con cuestiones De género Que trabaja Con cuestiones De derechos humanos Que trabaja Con otra secretaría Que Se encarga De la cuestión De extensión Y de investigación Nosotros Como institutos De formación Docente Tenemos Cuatro funciones Que atender Dos Le pertenecen Prioritariamente A los institutos De formación Que tienen que ver Con la formación Inicial Y con la tarea De apoyo Escuela Es decir Esta relación Que tenemos Con las instituciones Con las escuelas Para las cuales Formamos De más Esta disciplina Que tenemos Un trabajo Permanente Con talleres En donde Las escuelas Formadoras Asisten Al instituto El instituto Organiza actividades De actualización De las diferentes disciplinas De convivencia Bueno La tarea Es permanente Otra de las funciones Que tienen Los institutos Como Propias Tiene que ver Con La formación Inicial Pero hay dos funciones De las que nos Hacemos cargo También Y que Están relacionadas Con la publicación Esas funciones Tienen que ver Con la investigación Que Durante mucho tiempo A través del Instituto Nacional De formación Docente Había convocatorias Para Poder Los institutos De formación Hacer investigación En realidad A los institutos Les cuesta muchísimo Hacer investigación Porque no tenemos Una retada Para eso Porque si bien Los proyectos De cátedra Tienen Que tener Alguna cuestión Que tenga que ver Con la investigación En realidad Y en la práctica No sucede Porque En esas tres horas De cátedra El docente En general No trabaja Con la investigación Porque no le da Los tiempos Entonces Para nosotros Es fundamental La tarea De extensión Y de investigación Que la hacemos En el instituto Todos los años Tenemos algún tipo De investigación Antes Rectada por el Fórum Ahora Por voluntad Pero Se sigue Trabajando En esa línea Otra de las funciones Que tienen los institutos Que están relacionadas Con la jurisdicción Es Como decías Hace un ratito El tema De la formación Permanente El programa Nuestra escuela Tenía dos componentes Es un componente Que venía a ver Con la formación Universal Que recién comentábamos Y otro componente Que tiene que ver Con la formación Y la actualización Y la capacitación Docente En el colectivo El docente Puede elegir En qué formarse Allí Están las universidades Ofreciendo esa formación Están los institutos De formación También Están los sindicatos Es decir Es bastante Abierto Esto Con respecto A este organismo Que tenemos Para nosotros Fundamental De trabajo Intereso Por otro lado Tenemos una figura Fundamental Que también Es nueva Aparece en los últimos Años Y es la figura Del CITE Que es El coordinador Institucional De políticas Estudiantiles Esa figura Es una figura Mediadora Fundamental Que trabaja Permanentemente Con los estudiantes Acompaniendo Esas trayectorias Ella es la que Hace la mediación También con los docentes Si hay alguna problemática Se hacía cargo También de las ventas De gestionarlas De asesorar A los estudiantes Para que puedan acceder Digamos Es una figura Nosotros tenemos Una sola Egresada La maestra Que por supuesto Llega a ese cargo Por concurso Hay otras instituciones Que tienen Más de una CIP O un CIP Y la verdad que Es una figura Fundamental Para lograr Esa democratización De la que habíamos Hablado Al inicio Por otro lado Tenemos los centros De estudiantes Que en nuestra institución No solamente Funciona En el centro Que fue elegido Sino que tenemos Diferentes Agrupaciones En este momento Contamos Además del centro Con cuatro agrupaciones Que son fundamentales También Porque permiten Agilizar Permiten Evitar Que se queden quietos Hay una permanente Actividad Que tiene que ver Con esa participación Estudiantil No solo para Que lo forman No solo para La institución Sino también Para sus lugares De trabajo Y para las escuelas Donde van a cumplir Sus tareas Cuando egresen De la institución Así que nosotros Tenemos estas figuras Que para La institución Son fundamentales Para poder compartir Esa tarea de gobierno Que si bien Nosotros tenemos Un directivo Recién hablábamos Con la compañera Tenemos un directivo Y cuatro regentes Tenemos la suerte También de tener En el equipo De conducción En cada una De las carreras Un jefe De carrera Que trabaja Mucho En la asociación Pedagógica Y realmente Este equipo Mancomunado Cooperativo Colaborativo Genera buenos Resultados Y permite Estar en permanente Trabajo Y esto que decíamos Al principio Poder pensar En acciones De gobierno Compartidas ¿No? No esperar Desde un órgano Central La toma De decisiones Por eso Nos parece Fundamental La posibilidad De participar Nosotros Trabajamos En la evaluación Institucional En donde Participan Todos En esa evaluación ¿No? ¿Cómo podemos Entender Procesos De evaluación Donde No se participan? ¿No? Estamos frente En este momento A evaluaciones No nacionales Y creo que El tema De la participación Es un ejercicio Fundamental En la tarea De gobierno Y también En la tarea De evaluación Permanente Bueno No sé si Como voy por los tiempos Si quieren Márquez Dos minutos Bueno Todo esto Que fui relatando Se hace En permanente Mirada A las prácticas Educativas Permanente Mirada De todos Los actores Eso por un lado Por otro lado El entender Fundamentalmente La multidisciplinariedad La multiculturalidad Y todas las dimensiones Que atraviesan Esa práctica educativa Otra cosa Que tenemos Muy clara Es la identidad De los institutos De formación Docente Me parece Que es fundamental Que podamos Generar Esa identidad Porque Los institutos De formación Docente Cumplen Tareas Que le dan Una idiosincrasia Y una identidad Particular Entonces Es fundamental No perderlo ¿No? Poder Sostener Este Ese Ese Punto De formación Y que pueda Aplarse A todo el sistema Educativo Y a todo ese sistema Formador Me parece Que eso es Este Eso es fundamental Bueno Muchas gracias ¿Qué? Tickets ¿No? ¿No? Ticket ¿No? ¿Vale? Ticket ¿Ticket